Bienvenidos a este espacio de noticias de plantas carnívoras. ¡Empezamos! Internet está lleno de guías sobre cómo cultivar repentes. Son muchos los mitos que envuelven el tratamiento de las semillas de nepenthes antes de ser sembradas. Con esta afirmación empieza el experimento de Jason McNair y Jeremia Harris. El objetivo de su experimento es demostrar que muchas veces el tratamiento de las semillas de nepenthes no siempre será sinónimo de éxito en la germinación y en su cultivo. Su experimento implica seis tratamientos con ácido hiebrélico, tratamientos de calor a 21 grados fijos y tratamientos de oscuridad de 4, 7 y 10 días antes de ser sembradas a luz diurna. En su experimento las semillas tardaron siete semanas en germinar y de las 50 semillas de cada tratamiento las que tuvieran un porcentaje de éxito mayor en germinación fueron las del tratamiento control, es decir, las semillas que no habían sido tratadas de ninguna manera, seguidas del tratamiento con 7 días de oscuridad antes de ser sembradas a la luz diurna. Y a continuación ya los demás tratamientos tuvieron escaso éxito germinativo. Este experimento parece demostrar que, como he dicho al principio, muchas de las guías que circulan por internet acerca del tratamiento de las semillas de nepenthes para su posterior siembra no siempre son efectivas. ¿Podrían ser los osos los responsables de la expresión de darvingtonia californica? Damon Conford, trabajador de California carnívoras, tiene en mente esta hipótesis. Después de observar las semillas de darvingtonia en un microscopio electrónico, observó que estaban recubiertas por cierta cantidad de pelos pequeños, aunque gruesos, llamados cerdas. Estos pequeños pelos aumentan la superficie de la semilla, lo que la permite o la dota de una cierta flotabilidad. Por lo tanto, podrían ser dispersadas por el agua. No obstante, la gran extensión de laderas checas que tienen que atravesar hasta llegar a zonas húmedas donde poder germinar desmontan esta hipótesis. La actual hipótesis explica que las semillas podrían quedarse pegadas en el pelaje de los osos para recorrer grandes distancias. Y cuando estos se metan en el agua, se liberan las semillas que circulan por los fluviales hasta llegar a zonas húmedas donde poder germinar. Y ahora ya para terminar, vamos con la última noticia. Y es que se reanuda el arca de la vida. Puede que nunca hayas oído hablar de este proyecto, lo cierto es que ya lleva seis años activo. En 2009, Stewart McPherson vio la necesidad de impulsar un proyecto de conservación de plantas carnívoras ex situ, es decir, de plantas en cultivo. Y empezó por las especies amenazadas de nepenthes. Su argumento es que la información existente acerca del estado de conservación de las plantas carnívoras en la naturaleza es confusa. Por ejemplo, la nepenthes rajá, que muchos de vosotros conoceréis, se encuentra listada en el apéndice 1 de la CITES, que es el nivel más alto de protección. Y en realidad, en la naturaleza se encuentra más o menos segura, incluso protegida por los rangers de la zona. No obstante, la nepenthes regidifolia se encuentra listada en el apéndice 2 de la CITES y en realidad podría estar ya extinguida en la naturaleza. En 2010, se creó la primera colección Ark of Life en el jardín de una universidad de Holanda, en la que fueron donadas numerosas especies de nepenthes por varios viveros especializados de todo el mundo. Debido a la ajetreada agenda de Stewart, este proyecto fue pausado durante unos años. En 2015, este proyecto se ha reanudado con la creación de la página web. Este año se han encontrado viveros voluntarios para albergar especies de Sudáfrica y sarracenias, ampliando así la colección y se ha formado el panel de expertos. Las especies seleccionadas para ampliar el catálogo del Ark of Life son las que aparecen en pantalla. Lo cierto es que se está trabajando muy duro en la conservación de las plantas carnívoras en la naturaleza y eso es siempre motivo de gran satisfacción.